Los castores son famosos por su actividad y dedican su talento a rediseñar el paisaje como pocos animales pueden hacerlo. Nombre común, castor. Nombre científico, castor canadensis. Tipo, mamífero. Dieta, herbívoro. Esperanza de vida, en promedio en la naturaleza hasta 24 años. Tamaño, llega a medir de 74 a 90 centímetros. Peso, de 13 a 32 kilogramos. Distribución. Los castores se encuentran en toda América del Norte, excepto en las regiones del norte de Canadá y los desiertos del sur de Estados Unidos y México. Los castores son principalmente animales acuáticos y los roedores más grandes de América del Norte. Tienen un pelaje impermeable, rico, brillante de color marrón rojizo o marrón negruzco. Los pelos inferiores son mucho más finos que los pelos protectores externos. Las orejas son cortas, redondas y de color marrón oscuro. Las patas traseras de un castor son más largas que las delanteras, lo que hace que la parte trasera sea más alta que la delantera al caminar. Los cráneos y dientes de los castores son desproporcionadamente grandes. Esto es crucial para cortar maderas duras como el arce y el roble. Lo más notable es que los incisivos superiores de color naranja brillante vienen al menos 5 milímetros de ancho y de 20 a 25 milímetros de largo. Estos dientes crecen a lo largo de la vida del animal y son una necesidad para la supervivencia. Del mismo modo que las fosas nasales y las orejas que se pueden cerrar y las membranas oculares transparentes del animal lo son para la existencia acuática. Los castores viven en cabañas de las cuales hay tres tipos. Las construidas en islas, las construidas a orillas de estanques y las construidas a orillas de lagos. El albergue isleño consta de una cámara central con suelo ligeramente por encima del nivel del agua y con dos entradas. Una entrada se abre hacia el centro del suelo de la cabaña, mientras que la otra es un descenso más abrupto al agua. El albergue en sí es una casa en forma de horno hecha de palos, hierba y musgo, entretejidos y revocados con barro. Con el paso de los años, la reparación y la elaboración conducen a un aumento del tamaño de estas. La habitación interior puede medir 2.4 metros de ancho y hasta un metro de alto. El suelo está cubierto de corteza, hierba y astillas de madera. El refugio de estanque se construye a poca distancia al borde de la orilla o parcialmente colgando sobre ella, con la pared frontal construida desde el fondo del estanque. El albergue del lago está construido a orilla de los lagos. Para garantizar una profundidad adecuada del agua que rodea el albergue, los castores construyen arroyos con troncos, ramas, barros y piedras. El castor puede sumergirse en el agua hasta por 15 minutos aproximadamente y puede nadar hasta 10 kilómetros por hora. También son notables las glándulas anales que se encuentran tanto en castores machos como hembras. Ambos conjuntos de glándulas se encuentran en la base de la cola, que es posiblemente la característica más definitoria del castor. Es ancha, plana y cubierta de grandes escamas negruzcas. Las secreciones de estas glándulas se utilizan para marcar olores y le dan al castor su olor extraño. Los castores suelen vivir en grupos familiares de hasta ocho individuos, relacionados llamados colonias. Los hermanos menores permanecen con sus padres hasta por dos años, ayudando con el cuidado infantil, la recolección de alimentos y la construcción de represas. Las familias de castores son territoriales y se defienden de otras familias. Un metro es marcar el territorio. Esto se hace haciendo montones de barro alrededor de los límites de un territorio y luego depositando secreciones anales sobre estos montones. Los castores también advierten a otros del peligro, golpeando el agua con la cola, creando un ruido potente. Sin embargo, esto no siempre es efectivo, ya que los castores a menudo ignoran las bofetas de advertencia de los miembros más jóvenes de la colonia. Los castores son principalmente nocturnos, solo se los ve ocasionalmente durante el día. Los castores viajan a largas distancias desde sus hogares para encontrar comida. Si encuentran una buena fuente, construyen canales hasta la fuente alimento, como una forma de hacer frotar la comida de regreso a sus refugios. Los troncos y ramitas a menudo se almacenan bajo el agua para alimentarse en invierno. Las presas están diseñadas según la velocidad del agua. En aguas lentas, la presa se construye recta, pero en aguas rápidas, la presa se construye con una curva. Esto proporciona estabilidad para que la presa no sea arrastrada. Los castores comen corteza y cambium, el tejido más blanco que crece debajo de la corteza de los árboles. Sus favoritos incluyen sauces, arces, álamos, hallas, abedules y alisos. También comen vegetación acuática, así como brotes y raíces. La celulosa, que normalmente los mamíferos no pueden ingerir, es un componente importante de su dieta. Los castores tienen microorganismos en el ciego, un saco entre el intestino grueso y el delgado, que digieren este material. Los castores son monógamos, pero si una de las parejas muere, la otra buscará una nueva pareja. Los castores son expulsados de sus colonias normalmente alrededor del segundo año de vida, justo antes de que nazca una nueva camada. Luego forman su propia colonia, generalmente a varios kilómetros de distancia y se reproducen por primera vez alrededor del tercer año de vida. Se aparean entre enero y marzo en climas fríos y a finales de noviembre o diciembre en el sur. Los castores dan a luz una camada de crías al año, normalmente entre abril y junio. El periodo de gestación es de aproximadamente tres meses. Durante este tiempo, las crías se desarrollan dentro del cuerpo de la hembra. Cuando nacen, tienen todo el pelaje, los ojos abiertos y pueden nadar en 24 horas. Después de varios días, también pueden salir del albergue con sus padres para explorar los alrededores. En preparación para el parto, las hembras preparan una cama blanda dentro del refugio. Luego, utilizará su cola plana como una especie de alfombra de parto. Tanto la madre como el padre castor desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar alimento a las crías y protegerla de los depredadores. La mayoría de los castores son destetados en dos semanas, aunque puede tardar hasta 90 días. Los castores jóvenes son muy vulnerables y están amenazados por osos, lobos, lotones, linces y nútreas. El tamaño de un castor adulto disuade a la mayoría de los depredadores y aunque los depredadores naturales representan un peligro muy real para las crías, el hombre ha demostrado ser con diferencia el depredador más peligroso para estos, principalmente porque cazan a los castores por sus pieles. El estado de conservación difiere con respecto a la fuente, pero ha habido amenazas importantes para la supervivencia del castor. Los castores han sido cazados y atrapados extensamente en el pasado y alrededor de 1900 los animales casi habían desaparecido en muchos de sus hábitats originales. Sin embargo, en el último siglo los castores han sido reintroducidos con éxito en muchos de sus antiguos hábitats y están catalogados como de preocupación menor. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.